Polkadot es un protocolo multicadena fragmentado de código abierto que conecta y protege una red de cadenas de bloques especializadas, lo que facilita la transferencia entre cadenas de cualquier tipo de datos o activos, no sólo tokens, lo que permite que la cadena de bloques sean interoperables entre sí. Polkadot fue diseñado para proporcionar una base para una internet descentralizada de cadenas de bloques también conocida como Web3. Polkadot se conoce como un metaprotocolo de capa 0 porque subyace y describe un formato para una red de cadena de bloques de capa 1 conocida como parachains. Como metaprotocolo, Polkadot también es capaz de actualizar de forma autónoma y sin bifurcaciones su propia base de código a través de la gobernanza en cadena de acuerdo con la voluntad de su comunidad de poseedores de fichas. Polkadot proporciona una base para respaldar una web descentralizada controlada por sus usuarios y para simplificar la creación de nuevas aplicaciones, instituciones y servicios. El token nativo de Polkadot llamado DOT tiene tres propósitos claros, apostar por operaciones y seguridad, facilitar el gobierno de la red y vincular tokens para conectar parachains. Polkadot tiene un precio de 5 dólares con 30 centavos, tiene un market cap de 6.2 billones de dólares. En el periodo de 24 horas ha tenido un volumen de 71.3 millones de dólares y su all-time high fue de 55 dólares con 7 centavos. En la área de medida de un año, esta criptomoneda ha perdido un 80.52 por ciento. Se encuentra en la posición número 12 mi gente. Quiero que noten aquí esta área que dice que Polkadot tiene un suministro en circulación de monedas de 1.1 billones de monedas y su suministro total es de 1.2 billones de monedas. Aquí noten que el área de donde dice suministro máximo no hay nada y esto lo que quiere decir es que esta moneda es básicamente infinita que lo que quiere decir es que los desarrolladores pueden continuar creando más monedas. Aquí hay monedas que se están utilizando y se encuentran en la reserva del protocolo y esa cantidad es de 80 millones 949 mil 142 monedas. Yo me puse a investigar y obviamente estas monedas la utilizan para desarrollar el protocolo para pagar al para pagarle a los fundadores a los empleados y a los desarrolladores. Noten que esta moneda ahora mismo está en la área del precio en el cual se encuentra ahora lado derecho que está rondeando entre los cinco dólares y noten que aquí fue donde ocurrió el all-time high pero quiero que noten el volumen para ese entonces cuando esta moneda se elevó a los 55 dólares su volumen en ese día fue de 2.4 billones de dólares ok so básicamente nos encontramos a exactamente dos años atrás al precio más o menos que anduvo esta moneda dos años atrás como podemos ver aquí mi gente en mi opinión esto es una criptomoneda que es excelente para invertir en esta área porque puede generar básicamente un 10 x 15 x o incluso hasta más familia obviamente este vídeo no es asesoría financiera usted es su propio CEO de su portafolio criptográfico varias cosas que quiero mencionarles mi gente si usted está de acuerdo con este análisis de like también déjeme saber en la área de los comentarios que otra criptomoneda usted desea que yo haga un análisis y si usted está en desacuerdo conmigo dele no me gusta pero por favor déjeme saber la razón por la cual usted no está de acuerdo conmigo mi gente vamos a comenzar mi gente aquí está calculadora como siempre digo es bien sencilla de interpretar pero si esta es la primera vez que usted ve este tipo de vídeo que yo hago se la explico rápidamente básicamente esta es la área del dinero de inversión tengo tres columnas esta columna representa la área conservadora esta área esta otra columna representa la área moderada y esta otra columna representa la área parabólica voy a poner aquí el precio de polkadot que se encuentra alrededor de los cinco dólares con 30 centavos y esto es lo que va a suceder y voy aquí a revelar los precios que yo considero que va a ser volcado en el próximo bull market pero déjeme explicarles a lo que me refiero y cómo funciona esta calculadora de excel es bien sencillo mire mi gente este es el precio actual por las monedas que se encuentran en circulación me están dando el market cap que el market cap actual es de 6.2 billones de dólares pero cuando por cada dos anduvo en los 55 dólares con 7 centavos su market cap que fue el de ese entonces de lortan high fue de 65 billones de dólares ok yo veo muy fácil basado en el análisis que yo hice de que por cada dos en el próximo bull market puede alcanzar un precio de 86 dólares con 36 centavos que si usted invierte a este precio de ahora se equivale que usted va a generar una ganancia de 16.3 veces mi gente esto es una ganancia gigantesca si por cada dos alcanza un precio de 105 dólares con 55 centavos eso quiere decir que usted multiplicó su inversión por 19.9 veces y esta es mi predicción parabólica de 119 dólares con 21 centavos que equivale a un 22.5 x mi gente yo veo esto que puede suceder por cada dos es un protocolo y un proyecto fenomenal que muchas personas están invirtiendo yo soy uno de ellos pero en estos tiempos bajistas o bear market es cuando uno genera muchísimo dinero y tiene la gran oportunidad de convertirse en millonario mi gente miren esto que sencillo es si usted invierte 100 dólares a este precio y por cada dos alcanza este precio de 86 dólares con 36 centavos los 100 dólares que usted está invirtiendo se van a transformar en 1629 dólares con 43 centavos esto es básicamente la suma de la inversión más la ganancia mi gente ponga el vídeo en pausa y usted analice si usted está de acuerdo conmigo en cuanto a esta predicción que estoy compartiendo con todos ustedes mi gente yo sí veo viable de que esto suceda si usted invierte 1600 dólares a este precio de 5 dólares con 30 centavos y por cada dos llega a 105 dólares con 55 centavos y estoy utilizando el ejemplo de los 1600 dólares eso quiere decir que inversión más ganancia va a ser de 31 mil 864 dólares con 15 centavos mi gente el mismo ejemplo 1600 dólares invertido a este precio de 5 dólares con 30 centavos y por cada dos alcanza un precio por moneda de 119 dólares con 21 centavos eso quiere decir que su inversión más ganancias sería de 35 mil 987 dólares con 92 centavos los bear markets los bull markets siempre son ciclos mi gente hay muchas personas que se están aprovechando de estos ciclos y les aseguro yo fui uno de ellos yo comencé a invertir en cripto monedas en el 2017 y les aseguro mi gente el bull market va a comenzar en el 2024 hasta el 2025 usted tiene que tener un plan de entrada y salida mi gente por eso estoy haciendo estos vídeos para tratar de educar a todas esas personas que no conocen aún cómo funciona el mercado de cristo monedas y aquí les estoy compartiendo esta tabla de excel yo voy a comenzar a abrir un website y voy a ofrecer varias tablas de excel para proveerles una idea de cuál es el método que yo utilizo a la hora de vender cripto monedas a qué precio yo lo hago qué porcentaje yo utilizo y etcétera mi gente ya saben mi gente si les gustó el vídeo denle like recomiendenme otra cripto moneda que ustedes desean que yo analice si usted no está de acuerdo conmigo está en desacuerdo dele no me gusta pero lo más importante déjeme saber su opinión en la área de los comentarios como ustedes saben yo leo cada uno de sus comentarios como ustedes saben yo leo cada uno de sus comentarios mi gente nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace y